En un carro gran marquín y barrigo Berto Campos En otro su guarda espalda Que lo venían escoltando Cayeron en una trampa De grandes del contrabando Con puros cuernos de chivón Comenzaron a tirar Matando a Rigo al instante Y a su guardia personal Hiriendo a gente inocente Que cruzaba el boulevard Dicen que había estado preso Por ser narcotraficante Y a los meses que él salió Lo hallaron lleno de sangre Le habían cortado los brazos Por orden de un contrincante Se puso brazos postizos Pero no se le enojaba Porque de todos calibre Las armas se las dispararon Pero cuando lo mataron Descuido no se encontraba Murió Rigoberto Campos En la ciudad de Tijuana La mafia lo eliminó Porque el llamo y alto andaba Era competencia grande Con mucho poder contaba Tenía que ser sinaloense De la familia Sanciendo Fue primo del coche loco Y del mijo y alto gabino Como todos los alcidos Tenía que ser su destino Fue primo del coche loco What you have to do Y delヤ